En noticias locales sobre Lázaro Cárdenas se ha vertido numerosos discursos y anuncios de proyectos y obras que de tantos y tantos ya se volvió un amasijo incomprensible, cuya claridad parece inalcanzable para la población, mientras que la radiografía completa parece estar solo en manos de ciertas cúpulas, con propósitos que también se ignoran. Lo único cierto es que nadie se ha responsabilizado de presentar a la población local un escenario sencillo y comprensible de la realidad actual de Lázaro Cárdenas en cuanto a lo que efectivamente será posible esperar en el corto y mediano plazo en cuanto a mejoras en la calidad de vida. ¿Dónde y cómo se encuentra el Plan General de Trabajo urgido por el Gobernador Aureoles al Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral del Municipio? Por ejemplo, en teoría, este plan marcaría los ejes detonadores del desarrollo local, los proyectos estratégicos y sus respectivos plazos, de tal manera que a la fecha ya se deberían conocer suficientemente los objetivos alcanzables en infraestructura, desarrollo social y seguridad. Y si ya están disponibles, aunque sean cortados, ¿por qué no han sido abiertamente difundidos para el conocimiento de la población? Sobre todo cuando se ha dicho que se trata de un ejercicio ciudadano. Si los tres niveles de gobierno están realmente dispuestos a avanzar en el cambio, habrían de empezar por establecer un esquema de comunicación social realmente efectivo y oportuno. La población se lo merece, aunque no lo haya exigido.